Ahora faltan 182 días para que arranque el Mundial de Rusia 2018 y hoy precisamente el equipo del Real Madrid hace su debut en semifinales del Mundial de Clubs. Cabe señalar que lo ha ganado en dos ocasiones, en el 2014 y en el 2016 y llega como representante de la zona de Europa.